El Papa deja la puerta abierta que los curas católicos puedan casarse. Francisco asegura que el celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida. Palabras de cambio a los periodistas que le acompañaban en el vuelo de vuelta a Roma tras su visita a Tierra Santa. Justo le da tiempo a saludar antes del despegue y sobrevolando todavía Tierra Santa sale el tema del celibato. Hay 70 periodistas a bordo. Es una regla de vida, un don que aprecia. Pausa. Hay algo más y parece delicado. Bergoglio no esquiva, embiste. Ya hay titular, los curas católicos puede que algún día se casen. Hoy el Papa viene a confirmar que ese paso, diríamos, estaría dispuesto a que se fuera adelante. Sigo pensando lo mismo, no tiene marcha atrás. Está claro que este Papa es diferente. Ama el diálogo y se mantiene firme en temas que hasta ahora era pecado simplemente mencionarlos. Tolerancia cero. Tolerancia cero ante los abusos sexuales. Lo compara con un ritual satánico, ante la sorpresa del propio Lombardi. Porque ni ellos están acostumbrados a tanta sinceridad y transparencia. Que de una forma espontánea, un pontificiable, de conspiración dentro de la curia, de la reforma del Vaticano o del futuro de los gays dentro de la Iglesia, es demasiado. Por eso quizás defienda con ese fervor la figura del Papa emérito. Una puerta abierta por la que no descarta tener que salir algún día. Y quizás por eso también su petición final. ¡Gracias por eso!